Desaprobación del presidente Petro vuelve a aumentar según nueva encuesta por Sebastián Londoño para Valora Analítica. La desaprobación del presidente Gustavo Petro volvió a aumentar de acuerdo con la más reciente encuesta opinó metról de Atesco contratada para W Radio. En la medición se encontró que el 60% de los consultados no está de acuerdo con la gestión del jefe de estado, es decir, tres puntos más frente al sondeo anterior. En tanto, esa aprobación tampoco tuvo una ley de mejora, al pasar del 31 al 33% respectivamente. Desaprobación de Petro y otras encuestas. Si bien la desaprobación del presidente Petro volvió a aumentar en la más reciente encuesta de Atesco, esta cifra aún no alcanza el máximo histórico del 65% que tocó en noviembre del 2023. Eso sí, el 60% que registró el actual sondeo es la peor cifra del mandatario en los últimos tres cuestionarios que realizó la compañía. De otro lado, por regiones, la oriental es la que peor percepción tiene del mandato de Gustavo Petro en Colombia con un 80%, seguidas de la central y Bogotá con cifras de 63 y 62% respectivamente. Ahora bien, Atesco también les preguntó a los colombianos si están o no de acuerdo con la solicitud hecha a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de agilizar el juicio político del presidente por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Ante esto, el 50% afirmó estar de acuerdo, otro 37% dijo no gustarles la iniciativa y el 13% restante dijo no saber del tema u optó por no responder al cuestionamiento. De otro lado, ante la pregunta sobre si creen que la ministra de deporte Astrid Rodríguez es responsable de la Feria de los Juegos Panamericanos, el 51% dijo estar de acuerdo mientras que el 35% cree que no fue su culpa. Finalmente, el 77% afirmó estar en contra de que el suspendido canciller Álvaro Leyva siga tomando decisiones al frente de esa cartera. Y el 68% dijo estar a favor de que se acaben los gastos de viajes para la primera dama Verónica Alcocer.